Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Cementerio de Animales de Stephen King y vamos con el vídeo. Bueno, esta edición que tengo yo es de la editorial de Bolsillo, tiene 483 páginas y bueno, nos cuenta la historia de una familia formada por el padre, la madre, el hijo y la hija. Bueno, y al padre le ha salido de un trabajo en otra zona y se tiene que mudar, se mudan a una casa que hay al lado de una carretera general, por así llamarla. Y justo al otro lado de la carretera vive su vecino Jude junto con su mujer Norma. Se harán bastante amigos desde el principio, sobre todo Jude con nuestro protagonista masculino. Y este vecino les enseñará a toda la familia un cementerio que hay cerca de donde viven, que es un, no sé si lo trae aquí, cementerio de los antiguos indios que tiene bastante poder. Y se dice que aún sigue teniendo este poder. Y bueno, pues a partir de aquí se desarrollarán todas las premisas, llegando un momento en el que el gato de la familia se muere. Y veremos si este cementerio tiene bastante poder o no lo tiene para poder recuperar al gato. Es un libro que me ha encantado, está muy, muy en la, como decirlo, muy en la línea de Stephen King. Bastante gore, a mí me ha recordado muchísimo Apocalipsis y a It, por lo menos el estilo de historia. Con lo cual sí que está muy bien hilado y se nota que es Stephen King totalmente. Además, siempre nos habla sobre la muerte, está todo el rato el libro hablando sobre la muerte, cómo descubre la niña pequeña lo que es, lo que siente ella, cómo la madre está traumatizada por una muerte, cómo ocurren casos de muertes a lo largo de toda la historia. Y creo que nos gusta cómo se ve esta desde diferentes perspectivas. Y nos hace una pregunta, o nos plantea una pregunta que a mí me ha encantado, que es que si pudiéramos revivir a cualquier ser querido, lo haríamos aunque supiéramos que no va a volver igual. Y a mí me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.